Hola, recién, aquí nos regresamos, señores, regresamos nuevamente al programa Juego Solidero TV Radio Policatet. Y bueno, pues de verdad, hoy estamos contentos y felices agradeciendo de este mano a estos dos grandes exponentes de la música solidera, lo que es sonido de escogorio, caballero, y sonido superestero. Bueno, pues para cerrar, para cerrar hoy este programa, señores, vamos a recoyarles algo de la música que nos han enviado los amigos, nada más y nada menos de Ecuador, hoy tenemos unos temas que vamos a trabajarles, nada más y nada menos a través de Subido Porza Plotical, a la producción de un servidor de Asión Policatet. Esperando, señores, esperando que hoy se le haya pasado de su caracazaco, que en unos momentos más vas a escuchar la música que nos han estado mandando, por supuesto, con mucho gusto la vamos a proyectar y la vamos a trabajar a través de la frecuencia tropical. ¡A la producción de la música solidera, señores y señores! ¡A la producción de la música solidera, señores y señores! ¡A través de la propiedades de la música solidera, que es la verdad, que es la verdad y la voz, vamos a ver con la nueva nueva, la música, la música, al distinto de los sonidos de México, para todos y todos de ustedes esta historia nos va a estar obligada la música nada más y nada menos que nos la mata directamente de Ecuador, nada más y nada menos del amigo de Timso hoy en este programa así que señor, nos vamos a ver esa cumbia a través de la música sombrera hoy en este programa vamos a ver ya señoras y señores y así nos vamos a través de este programa señores hoy en esta tarde es un gran salvo para todos ustedes y nos vamos nos vamos con nosotros los restaurantes señores para toda la gente que nos aboza ya vengan que nos aboza el sonido el sonido pequeñito al presidente de este programa señores la presencia y la participación saludos a todos ustedes amén vengan que nos aboza ahora nos aboza el sonido visto como bien visto como mi caballera el sonido pequeñito les dio la voz que nos aboza el sonido del serio que nos aboza el sonido y peguen desde Ecuador ahora vamos a volver este sonido el sonido estas dos sonido ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a su amor! ¡Ale! ¡San procesos no a su amor! ¡Esta tarde estamos en el nombre de San Francisco! ¡San Mateo Buelito! ¡San Mateo Buelito! ¡Vamos a la puerta de la familia! Jóvenes, los hombres que se han llevado a los presidencias, ¡Mumbá la derecha! ¡Vamos a la fecha! ¡Ven a su amor y a su amor! ¡Esta tarde nos ven a dar tal cosa! ¡Ven a su amor! ¡Esta también es un enorme amor, ¿væ? ¡Ya está buen día, News An lorsque les se hagan a su amor! ¡Gracias! 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 ¡Game Pequea! ¡A la banda más a vertical! ¡A la banda máslerde! ¡Vamos a hacer la sonrisa! ¡A la banda más Amanda! ¡A la banda másVerla Mierda Nasonás! ¡Está titando sombídeco! ¡A la banda más hebaturas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!